La Paz está con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Les había prometido de que íbamos a hablar sobre unos sucesos que me pasaron en Semana Santa y también un suceso que me sucedió a mitades de septiembre del 2014. Respecto a una imagen que tenía idéntica a la de Nuestra Señora de Guadalupe, la que tenemos aquí al lado. Esta semana, la Ergen de Guadalupe es la que preside el retablo y los videos. Vamos a comenzar con mi experiencia de lo que me pasó con Nuestra Señora de Guadalupe. A mitades de septiembre del 2014. Ustedes saben muy bien que yo soy devoto y también le tengo mucha devoción a la vocación de Nuestra Siempre Bienaventurada Virgen María en su vocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Fue mi primera vocación y todavía para ese tiempo era mi única vocación. Yo le preparaba su novenario, su rosario completo, invitaba a mi familia a que me acompañara, inclusive invitaba a la gente de la calle a su último rosario. Daba de cenar y hasta, no sé cómo le hacía, pero me inventaba hasta un mini castillo de cohetes, que en ese tiempo era ignorante y ya después me di cuenta del daño que hacían a los animales, así que no a los cohetes, no a los castillos pirotécnicos. Y fue mi última vez. En ese tiempo yo me esmeraba mucho en hacer su retablo a Nuestra Señora de las Mercedes para que fuera digno. Me inspiraba mucho en los que veía en los templos. Y yo muchas veces lo que hacía en mi habitación en ese entonces, tenía la Virgen de Guadalpa idéntica a esta imagen de Nuestra Señora en un rincón. Y tenía una mesa de trabajo en la entrada del cuarto. En esa mesa me ponía a hacer los escudos de la Merced. Y pues ya saben que el escudo de la Merced lleva amarillo, blanco y rojo. Cuando lo pinté, lo estaba pintando, de repente noté que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tenía rojo churriándole por los ojos. Yo pensé en ese momento que era pintura. Así que me paré, me puse de enfrente y me quedé observando. Eran unas gotitas que estaban saliendo. Y yo me dije, ay, yo me saqué de onda porque en ese momento estaba usando la pintura roja para pintar el escudo de la Jimena de la Merced. Entonces lo que hice fue con este pequeño dedo, hacerle así en su rostro y me lo llevé, las gotitas rojas. Y dije, será pintura y le hice de este modo. Pero en el momento que le hice así, se desvanecieron. No quedó rastro de color rojo en mis dedos. Y me volví a fijar bien y tenía un brillito en esta parte del ojo. Bueno, en ambos ojos. Y dije, será sangre. Podría ser sangre. Pero como que yo no me convencía porque dije, pues tal vez me haya brincado del pincel hasta la imagen de nuestra señora rojo de la pintura. Pues me quedé esperando un poquito más a ver si pasaba algo. Pero como no vi que no pasaba nada, me volví a sentar y me convencí que era pintura roja. Así que lo dejé, lo dejé ahí y seguí como si nada. Ahora me doy cuenta de que posiblemente sí haya sido sangre, gotitas de sangre. Ya que no quedó ningún rastro de ellas en mis dedos. Y luego el brillito que dejó aquí en las pupilas de nuestro señor Guadalupe de esa imagen. Y tal vez ya no pasó nada porque fui muy irrespetuoso ante ese signo que me quería dar nuestra señora en ese momento de lo que ya estaba a punto de venir en realidad en ese momento en mi vida. Tal vez por eso quería llorar sangre porque justamente al mes y cachito de eso, pues pasó lo que pasó en mi vida del problema renal y todo lo que me conllevó. Después va el 2015 para Domingo de Ramos. Bueno, vámonos una semana antes del Domingo de Ramos del 2015. Como yo iba mucho a la parruquia del Señor de la Misericordia en ese tiempo y yo le hablaba a la sacristana, le hablaba mucho mucho al sacerdote y sobre todo le hablaba también al ministro y a la ministra del templo. Me invitaron a hacer yo el papel de nuestro señor Jesús en la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén el Domingo de Ramos. Me lo cuestioné demasiado en realidad. Me lo cuestioné muchísimo, muchísimo, pero dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Y acepté el papel que me estaban dando para representar a nuestro señor Jesús en su entrada triunfal como rey. Me habían citado en el Domingo de Ramos una hora antes de la Santa Misa para prepararme y por el burrito y salir de un parquecito hacia el templo en la procesión. En ese tiempo yo ya estaba en otra habitación de la casa de mis papás porque donde estaba anteriormente en una habitación unos meses antes hicieron remodelaciones y uno de mis hermanos lo metieron a otro cuarto. Entonces a mí me dieron el cuarto que era de mi hermano y arriba de mi señor de Guadalupe, de la imagen de antes, tenía el crucifijo que voy a hablar para el 30 de abril, la tenía arriba. Ya tenía meses, unos 5 o 6 meses que estaba colgado arriba de la Virgen de Guadalupe. Y entonces pues llegué, me presenté y les dije, aquí estoy, ya para hacer el papel pero al final de cuentas me dijeron que no me ocupaban, que no me necesitaban en realidad por la condición en la que yo estaba de salud. Entonces yo me fui triste porque ya le habían dado, ya tenía en ese momento a otro muchacho un poquito más embarnizado de cuerpo al que yo tenía entonces porque antes en esa época era muy delgado, era casi por los huesos. Me fui triste y me esperé, esperé ya mi mamá en el templo y todo para comenzar con la misa de Ramos y hasta que vimos que llegaba la procesión con el otro muchacho ya vestido como nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal de Domingo de Ramos. Escuchamos misa, hicimos toda la procesión con los Ramos, celebrando y terminó la misa. Terminando la misa, fui y pregunté por qué al final de cuentas me dejaron hacer el papel de Jesús que me habían ofrecido y pues me dijeron que era por eso, por mi salud, porque estaba delicado, que no podía hacerlo por la enfermedad. Pero yo les dije, pero es que la enfermedad no tiene nada que ver, aquí lo que me puede ayudar a hacerlo es la fe, la fe mueve montañas, la fe da la salud. Yo me siento bien para hacerlo, para haberlo hecho más bien dicho, pero pues me dijeron que no, que ellos no lo consideraban así para mí, por mi salud. Pues ya cuando llegamos a la casa, entré al cuarto y cuál fue mi sorpresa, que estaba en el piso esparcida en mil pedazos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y al lado de ella estaba nuestro Señor crucificado completo sin haberse roto ni nada al lado de todas las piezas. Yo lo tomé como una señal de lo que iba a venir, de que no tenía que esperarme tanto a Nuestra Señora de Guadalupe o en este caso a Nuestra Señora, sino que Dios lo que quería era que ofreciera todo ese sentimiento, toda esa impotencia, toda la enfermedad, todo lo que venía a Él, que Él sufrió y murió por nosotros y Él no quería que lo estuviera dando a una imagen, que me pusiera triste por una imagen, no. Él quería que me pusiera alegre, feliz por el sacrificio que Él hizo por mí y que si uno está con Él, a uno nada le puede pasar, todo es posible para uno y uno puede salir intacto recordándome de que Nuestra Señora es intercesora, no es la que obra los milagros porque yo cuando les dije lo de las gotitas rojas, yo pensé que ya era un milagro que estaba haciendo la imagen o sea que no, y Nuestro Señor me dio un golpe en la cabeza con esa sorpresa en el Domingo de Ramos diciéndome, ninguna imagen te puede dar el milagro solamente yo, mi Madre Santísima es una intercesora tuya hacia mí y yo soy el que decide si obro o no obro los milagros. Entonces me quedó muy claro que estaba haciendo las cosas mal, no tenía que irme tanto por una imagen o tomar como que Nuestra Señora era la que obraba los milagros, sino el contrario que es Nuestro Señor Jesucristo el que obra los milagros y lo que quiere Él como sacrificio para nosotros es que no nos quejemos, no nos enojemos, no nos frustremos al respecto de ver las cosas como que no nos quiere, que el humano nos pone a pruebas para estar fregando y fregando y fregándonos la vida porque no nos pone algo fácil, porque en ese tiempo también pensaba mucho así pero al ver el crucifijo completo, entero, entre pedazos, dije no, tiene razón Nuestro Señor voy a ofrecer mi enfermedad y todo lo que conlleva como sacrificio en redención de mis pecados y de las benditas ánimas del purgatorio y para compensar sus dolores y las penas que le ocasiono y así ha sido desde siempre por eso les digo que las imágenes solamente son imágenes, un reportatorio y ya no son la presencia de la Santísima Virgen María no son la presencia de los santos y mucho menos son la presencia de Nuestro Señor Jesucristo recuerden que Nuestro Señor Jesucristo solamente está presente en el misterio en el sagrario y oculto en el sagrario y en el altar o sea, en la sagrada comunión eucarística espero que les haya gustado este video ya es el último de este tiempo de cuaresma también antes de Semana Santa ya el viernes les recuerdo que comenzamos con el viacrucis corto y el viernes santo será el viacrucis largo muchísimas gracias que Dios los bendiga, los socorra y los bendiga siempre y que Nuestra Señora de la Santa Cruz siempre interceda por ustedes y como buena madre los cubra con su manto y los lleve con Jesús gracias gracias